Nacida en el seno de una familia de artistas, da sus primeros pasos en el mundo de la interpretación siendo todavía una niña, en tareas de coro, especializada en el género chico, tan de boga en la época. En 1894 debutó en el Teatro Apolo de Madrid, para pasar seguidamente al Teatro Eslava, donde estrenó el Tambor de Granaderos. Después volvió al Apolo, sobre cuyo escenario desarrolló lo más granado de su carrera profesional, Agua, Azucarillos y Aguardiente, La Revoltosa, La Fiesta de San Antón, Doloretes. Durante su cénit profesional, llegó a ser considerada una de las más destacadas figuras de la zarzuela española. Tuvo a Ruperto Chapí como uno de los impulsores de su carrera y compartió escenario con los más grandes de su época. Emilio Mesejo, Rosario Pino, Luisa Campos, etc. Se retiró de los escenarios a la edad de 33 años.